La Brigada de Equipos de Combate Stryker es una formación especialmente diseñada para ser el término medio entre movilidad estratégica y dureza más poder de fuego. En este video veremos a la compañía de infantería Stryker, la cual en realidad tiene varias debilidades, que residen en sistemas logísticos reducidos, sin secciones de mantenimiento orgánico, no son capaces de conducir un asalto aéreo y son bastante vulnerables al fuego de sistemas antitanque mientras están montados, así como artillería y fuego aéreo mientras se encuentran en terreno abierto. La mayoría del poder de combate de la compañía reside en sus tres pelotones de fusileros, cada uno con tres escuadrones de fusileros, un escuadrón de armas y cuatro transportes de infantería Stryker. Vamos a explorar al pelotón Stryker. El pelotón tiene la capacidad versátil de pelear en unísono con otras fuerzas montadas, apoyando a una fuerza desmontada o actuar puramente a pie. Doctrinalmente el Stryker tiene el propósito como cualquier otro APC, facilitar la iniciativa de la infantería desplegándola a posiciones de ventaja táctica. El Stryker no es una plataforma de combate debido a que carece de la protección para iniciar el contacto y destruir vehículos blindados enemigos. Cuenta con 44 soldados enlistados y un oficial, que pueden luchar como elementos de maniobra mutuamente apoyados. Y la compañía Stryker, a diferencia de la infantería mecanizada, posee una sección de morteros orgánica a la compañía. El rol principal de esta sección es entregar fuegos inmediatos en apoyo de los elementos de maniobra y está compuesto del centro de dirección de fuegos y dos escuadras de morteros, las cuales pueden estar equipadas con un mortero de 120 milímetros que lleva la misma plataforma Stryker y morteros de 60 milímetros que pueden ser portados por la infantería. En general, la compañía está liderada por un elemento que normalmente no posee los recursos para operar un puesto de mando funcional. Sin embargo, durante operaciones sostenidas en el tiempo, puede tener un impacto positivo en el día a día de la compañía. Cada compañía está equipada con un sistema de defensa aérea Stryker y suele tener equipos entrenados para la defensa aérea. Es el comandante el responsable de sincronizar el esquema de maniobras y la ubicación de este equipo. También posee dos sistemas no tripulados de grupo 2, como los Scan Eagle o Flex Rotor, y hay varios clase 1 en cada pelotón, como el Raven. Cuando se despliegan estos sistemas, entregan capacidades de detección a un nivel táctico para mejorar la conciencia situacional. Y no solo eso, el pelotón Stryker está equipado con varios sistemas Javelin para así aumentar su capacidad antiblindaje, y el escuadrón de armas lleva la ametralladora M240 en el rol de apoyo de fuego, usualmente actuando como una base de fuego. Normalmente una compañía desplegada recibe un equipo de apoyo de fuego. Este equipo proviene del batallón de apoyo de fuego y reciben normalmente el apodo de Pfister. También normalmente reciben a nivel de compañía apoyo médico, con un médico para la compañía entera y un médico de combate para un pelotón. El propósito de esta asignación es tener tratamiento médico tan cerca del combate como sea posible. Y ya que conocemos ahora a la compañía Stryker, veámosla en acción y veamos cómo estos atributos se destacan en ciertas situaciones. Para eso utilizaremos a Combat Mission Black Sea. Y tenemos una misión difícil por delante. Un avance ruso amenaza con cortar las líneas de comunicación y destruir las zonas posteriores de un escuadrón de caballería. Así que un equipo de compañía Stryker ha sido apresuradamente desplegado para realizar un contraataque aprovechando el cruce de río que debe realizar la unidad rusa. Mi curso de acción está basado en el hecho de que los rusos intentarán utilizar los puentes para cruzar los ríos en vez de usar sus capacidades anfibias. Para eso estableceré posiciones adelantadas, posiciones de batalla principal y alternativas en un esquema de defensa estática. El primer pelotón en llegar a la zona avista fuegos del enemigo en los puentes y se detienen en este microterreno para poder evaluar la situación. Aún no acababa la misión de fuego del enemigo cuando con la rapidez de los Strykers la infantería es transportada a las posiciones defensivas que cubren cada posible avenida de acercamiento portando javelins y ametralladoras. Es entonces que llega el segundo pelotón Stryker, quienes estarán destinados a ocupar la última posible avenida de acercamiento. Debido a que el tercer pelotón se encuentra operando junto al segundo regimiento de caballería, no se encuentra disponible. Por lo tanto, sustraigo a una escuadra del segundo pelotón como reserva. Siempre hay que tener una reserva. Esto, sin embargo, provoca que mi flanco derecho esté un poco más débil que el izquierdo. Mi equipo de Javelin avista a unos VTR que parecieran estar cruzando el río. Y un misil golpea. Pero no se ven más vehículos. Puede que haya sido un elemento de mando o quizás algún observador adelantado. El primer pelotón entra en contacto directo con una fuerza motorizada rusa cruzando el puente y empieza el combate. Pero hay un problema. Son muy pocos. Justo en ese momento, el segundo pelotón que está reducido a dos escuadras entra en contacto con una fuerza motorizada y blindada con T-90M. Por suerte, ya había pedido una misión de fuego de artillería precalculada, lo que suprimió el avance en el campo abierto. Sin embargo, la escuadra adelantada se encuentra en un infierno y dudo que vuelvan. Uno de los T-90 penetra al posterior de la formación y los Strikers son terriblemente vulnerables, entonces tienen que evitar el contacto a toda costa. Pareciera ser el esfuerzo principal del enemigo. Esto es grave. Por lo tanto, muevo a la infantería que no está haciendo nada en sus plataformas Strikers, las cuales son muy ágiles para transportar a mi infantería justo en los flancos del avance blindado. En definitiva, esto fue suficiente para detener el avance gracias a los Javelins y el fuego de los lanzadores antitanques de hombro. Al final, el enemigo es detenido en sus orugas y me aventuro a una infiltración que no resulta nada bien. Así que cesó el fuego porque quería ir a dormir y en este juego no se puede guardar la partida. De todas maneras, el objetivo estaba cumplido y el avance ruso equipado con BTRs y T-90s es detenido con un equipo de compañía Strikers en posiciones favorables. Pero también quiero destacar la movilidad que me permitió reaccionar rápido al enemigo. Si bien esta compañía quedó fuera de combate necesitando sí o sí un relevo, fue suficiente como para operacionalmente detener un peligroso avance dejando la ventana abierta para que otras unidades puedan reforzar o maniobrar. Con eso doy por terminado el video. Espero les haya resultado entretenido. ¿Qué les pareció interesante o qué no sabían? Coméntenlo y de nuevo, agradezco a los que llegaron al final del video y a los miembros que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!